Bienvenidos a una nueva sección Mentores. Bueno, hoy vamos a conversar con Pablo Aravena, CEO de Califix. ¿De qué vamos a hablar, Pablo? Bienvenido, de cómo enfrentar las deudas, ¿o no? Perfecto, sí, encantado de poder participar, creo. Ya, pero antes de eso, hagámoslo con un rico café para que podamos conversar sobre todo esto. Muchas gracias. Gracias. A ver, probémoslo primero, a ver. Está bueno. Buenísimo. Pablo, ya lo decíamos que vamos a hablar de las deudas, pero comencemos contando qué es lo que hacen ustedes, qué es lo que es Califix. Califix es una startup, una fintech, y ayudamos a las personas y a empresas a conocer el perfil financiero a través de sus deudas, deudas morosas, información financiera, para poder tomar decisiones correctas. En base a toda la experiencia que ustedes tienen y que han conocido a los emprendedores, ¿qué es lo que han visto que les ha causado una alerta en cuanto al tema de cómo enfrentar las deudas? Claro. Mira, es lamentable, pero en los últimos años se ha incrementado drásticamente el nivel de deudas de personas y empresas. El día de hoy, de hecho, en los diarios aparece que las deudas morosas se están incrementando incluso hasta el nivel de la prepandemia. Y eso es una situación preocupante y obviamente es un punto que toda pyme en general debería tomar en consideración al menos tres puntos esenciales. El primero es enfocarse drásticamente en su flujo de caja, en poder conocer su negocio, reducir sus costos y explícitamente tratar de enfocarse en las ventas. El segundo punto es tomar el control de tus finanzas y conocer qué es lo que estás vendiendo, cuánto impuesto estás pagando y realmente conocer los costos que tú tienes en tu compañía. Y eso, no delegarlo precisamente, probablemente todas las compañías lo delegan en su contador, pero es importante que los dueños de las compañías de las pyme en general realmente conozcan a su negocio. Sí, bueno, igual hay emprendedores que son más chiquititos y que tienden a confiarle todo al contador, que está bien, pero también es necesario que se involucren, ¿o no? Por supuesto, efectivamente, que estén involucrados. Y segundo, creo que el punto importante es poder conocer realmente tus finanzas. Esa es la única forma de tomar el control de tu negocio y a través de eso, obviamente en un contexto económico donde hay problemas y está difícil de hacer negocio, es prepararte para llegar a este punto. Y eso quiere decir que si hay alguna pyme en general que tiene problemas financieros, no esperar hasta el último segundo y en la práctica acercarte a un banco, acercarte a una institución financiera y pedir créditos asociados a lo que tu realidad necesita. Oye, ¿y entonces cuál sería el tercer punto? Sí, creo que el tercer punto es tomar en consideración, ser bastante eficiente desde el punto de vista de utilizar los recursos de manera correcta, de ser, lo que yo digo, de ser muy frugality. Y con esto significa poder entender cuáles son los procesos internos de tu compañía y cualquier proceso manual que tú tengas es una oportunidad de mejora. Eso quiere decir, por ejemplo, si tú tienes facturas y tienes que emitir facturas y lo haces en forma manual, tienes que pensar drásticamente en poder implementar probablemente un software que te ayude a mandar la factura en forma automatizada. Y lo mismo cualquier proceso que sea manual, en la práctica te ayuda a... Es un desafío desde el punto de vista de poder ser más eficiente en el tiempo. Bueno, tú lo decías igual, hay muchas pymes que terminan pidiendo ayuda a las instituciones financieras cuando ya es un poco tarde. Entonces, ¿qué hacer ahí en esos casos? ¿Cuándo estar alerta? ¿Cuándo acercarme, por ejemplo, a instituciones como Banco Santander? Sí, yo creo que lo fundamental es que tomando en consideración que tú deberías tomar el control de tus finanzas, en base a eso vas a saber explícitamente cuándo tú deberías estar tocando las puertas, por ejemplo, a una institución financiera o llamando, por ejemplo, el caso del Banco Santander. Si tú lo haces en forma tardía, claramente no te va a ir bien. Yo creo que otro concepto importante es que la gente a veces asocia a pedir créditos a algo malo. Sí, viene a pasar. Y eso es importante entender de que el tener dinero fresco y que ingresa a tu negocio, en la práctica es una palanca y es importante saber cuándo ocuparlo. Si el problema está que se da cuando pedimos créditos en forma indiscriminada y supera nuestra capacidad de endeudamiento, obviamente ahí empiezan a surgir los problemas. Pero si lo hacemos en forma responsable, lo hacemos en forma planificada, en la práctica no deberían haber grandes inconvenientes. Muchas gracias, Pablo Aravena, CEO de Calfix, por haber estado con nosotros y por todos estos tips que sin duda serán de gran ayuda para nuestra comunidad. Nosotros nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.